Amigo, oigan, el lado romántico de mi esposo, amaneció romántico hoy. Amigo, oigan, el lado romántico de mi esposo, amaneció romántico de mi esposo, amaneció romántico de mi esposo. Que hasta puse a lavar trastos a David y ayudarme con la casa y todo. Me puse a limpiar el baño, todavía no he terminado, así que después de comer voy a seguir con mi tarea del hogar. Amigo, oigan, el lado romántico de mi esposo. Teníamos rato de no venir por esta zona, aquí andábamos por el lado de los hangares del aeropuerto de Turshby, amigos. Mi pueblo, la verdad es que es una comunidad pequeña, somos apenas en toda la comuna, en toda la región llamada Turshby. Hay como 11.000 habitantes. Y así como que en el centro somos, tal vez, no sé, creo que 4.500, 5.000, algo así. Pero tenemos aeropuerto. Es el único aeropuerto que hay en esta zona. Y hace vuelos hacia la ciudad de Karstadt. Y hay el aeropuerto que se llama Arlanda. Y mi marido y yo veníamos conversando de que, mira, los lupinos están por todos lados, amigos. Miren. Por allá se miran, por allá también, todo eso lila. Y ahí se mira también la pista del aeropuerto. Por allá están los hangares. Y por allá está el aeropuerto. Casi no se mira. Allá un puntito rojo. Pero creo que entiendo un poco la preocupación de por qué los quieren erradicar. Que incluso salió en las noticias que están pagando. Hay varias comunas, varias, digamos, provincias de Suecia que están pagando para que las personas lo erradiquen. Según lo que estuve leyendo en Wikipedia y también los que me comentaron, así, amigos del canal, sobre esta planta, si es endémica de América, amigos del Mediterráneo también. Bien, pero realmente no entiendo cuál es el mayor problema en Suecia, exactamente cuál es la razón por la que la quieren erradicar. Porque según lo que leí, incluso se puede utilizar como alimento. Creo que voy a dar una leidita un poquito más profunda para entender la principal razón. En mi opinión creo que es porque, al no ser una especie endémica de Suecia, la verdad es que sí se mira que está dispersándose por todo el país, amigo. Porque, miren, yo estoy en Tursby, la he visto en Gotemburgo, la he visto en Malme, en todas las ciudades que he visitado de Suecia. Esta planta tiene presencia, entonces yo me imagino que es por eso, de que también debe estar matando especies o afectando al ecosistema en general del país. Miren, amigos, qué precioso el pajarito amarillo. Y no se está moviendo, no le tienen miedo a los humanos. Yo asumo que es un bebé. ¡Ay, yo se fue! ¡Lo asusté! ¡Wow! ¡Miren qué hermoso el lago, amigo! ¡El paisaje, qué espectacular! También me he estado comentando, amigos, que hay varias flores que, según él, han desaparecido de Gotemburgo, porque dice que son plantas que ya no las ha visto por allá, que él les recuerda de cuando estaba chiquito, pero que ya no las ve en Gotemburgo. Ya les voy a enseñar cuáles. Dice que esta rosadita, esta otra blanquita y esa amarillita que está por ahí, amigos, dice que son plantas, florcitas, que él ya no mira, ya no aprecia en Gotemburgo. A mí que me parece una maravilla venir a encontrar tanta variedad de flores, amigos, y que sea monte, porque en mi país el monte es monte. No tenemos así como tanta variedad de flores de colores como hay acá en Suecia. La verdad es que me encanta, acá en Berlán específicamente. Me traje gorra porque estaba lloviendo cuando salimos de la casa. Bueno, estaba brisando, no estaba tan fuerte la lluvia. Ya a lo largo del camino sí se puso bastante fuerte, pero ya me está entrando el calor, así que mejor me la quito. Es que la lluvia como que suelta vaporcito, suelta el calor. Aunque no ha parado de llover por los últimos, a ver, tres días, ha estado encerrado en lluvia. Hasta ahorita estamos viendo como que la luz del sol y el cielo azul, amigos. Que de hecho tenía rato de no grabarles. Baby King. Miren los colores que tienen. En blancas nunca había visto. Primera vez que veo blancas. Ahí están unas rosaditas y las más comunes que son las lilas. Dice mi esposo que sí, que él ya ha visto blancas en otras ocasiones y que según, según él, esas se vuelven rosadas. Y a mí ya me entró más curiosidad para saber sobre estas plantas y la verdadera razón por la cual el gobierno se quiere deshacer de ellas, amigo. Porque a mí me parecen hermosas. Y algo que me llama la atención es como que se encuentran a lo largo de los caminos. Y yo pienso que tal vez las plantaron así a lo largo de los caminos, amigo, y después se les salió de control. Pero, como les comenté, voy a investigar un poquito más. Ya ahorita nos vamos para la casa porque ya está haciendo hambre, amigo. Pero ya, creo que, bueno, cuando solemos caminar por acá, mi marido sí camina bastante seguido. Pero yo vengo así de vez en cuando porque la verdad es de que él, yo le digo que él es power walking. Él camina, camina, camina y me deja atrás. Porque yo soy lenta y aparte ya saben que vengo disfrutando de los paisajes. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me escapó. Ah, creo que son como entre 7 y 10 kilómetros generalmente. Así de que sí, amigo, ya está. Así en nombrecita. Además de que yo ando con mi periodo. Así de que no quiero abusar. Vamos para la casa. Por aquí hay larvas de ranitas. Ahí andan nadando. Ay, qué montón de insectos. Ahí están los mosquitos. Y escredare. Escredare. No sé qué significa, pero esos que van ahí, miren, que van caminando sobre el agua. Y por allá andan el mosco más grande nadando. Qué vida la del nica. Mi marido pescando un nica, amigo. Nica, let's go, vámonos. No, ya no lo sacan de ahí. Ya él está en su charco, literalmente. No se quiere ir. Vámonos, nica picado. Ay, el nica. Le encanta el agua y le encanta nadar. Yo no me animo porque acá el agua todavía es muy helada. Que saben que estaba pensando que ha estado lloviendo como si fuera primavera. Como que el tiempo está cambiando. Porque ya oficialmente, amigos, estamos en verano. Oficialmente. Pero ha llovido más ahorita en verano de lo que ha llovido en toda la primavera, amigos. Que se supone que en la primavera es cuando llueve más para que todo florezca y retoñe. Retoña y florezca. Pero bueno. Que ya varias veces han dicho en las noticias que los tiempos en Suecia están cambiando. Porque el invierno está más helado. Y el verano está más caliente. Que incluso está saltando de una sola vez del invierno al verano. No hay como un término medio. O sea, ya la primavera y el otoño como que están desapareciendo. Bueno, según lo que han dicho en las noticias, amigos. ¡Ay, pájaros! ¡Qué hermoso! Y un montón de avispas por todos lados. Es la cantidad de flores que hay. ¡Ay! Yo sí disfruto mucho de la naturaleza, de la paz, la tranquilidad que me da vivir en el pueblo, amigos. ¡Ay! ¡Qué vida aburrida! Pues sí. Pues sí, la verdad. Pero más que todo yo diría que es una vida lenta y tranquila. Slow living. Bueno, esta área, amigos, nos vimos en bicicleta. A ver, durante la salida del invierno, entrada de la primavera, amigos. Que todavía los lagos estaban congelados. Y no había, o sea, sí, había árboles y estaba verde. Pero nada como ahora. Nada comparado como ahora. Miren. Está totalmente verde y frondoso. ¡Ay! Y acá realmente sí he apreciado los diferentes cambios a lo largo del año, amigos. Porque en la ciudad, pues la verdad es que casi no se aprecia. Sí se aprecia el invierno cuando nieva y eso, pero... Y el frío, obviamente, ¿verdad? El calor también. Pero no como tal la primavera, la verdadera primavera o el verdadero otoño. No, 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 no. No, 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 no. Ay, estoy muriéndome. No aguanto las piernas, me duele todo. Traigo piedras en las piedras, en las piedras de los zapatos. Ay, nada, como las chinelitas. Ay, mis piecitos, no aguanto el dolor. 4 y 40 a ver, creo que caminamos como una hora y media tal vez o una hora, por ahí creo que nos fuimos a las 3 y media Nika, un bañito para el Nika con mi champú, David muero amigos, muero ahora si, cansadísima si que me está preguntando si me estoy muriendo la verdad que si, tengo hambre, bastante hambre amanecí super hacendosa el día de hoy y a veces así me da amigos cuando viene mi periodo hay meses en los que no me da nada ando tranquila y otros meses como que me da mal carácter ay, estas hormonas amigos, que les digo cosas de damas y esta va a ser la comidita de hoy unas hamburguesitas con ensalada y unas papas fritas que ves que estoy desesperada que estén listas amigos porque tengo mucha hambre pero todavía le hace falta unos minutos le faltan como 5 minutos para ser exactas tenemos arcoiris otra vez el día de hoy nada más que bien extraño ese arcoiris amigos porque miren hay como una nube negra y luego está el arcoiris ahí pero es como doble arcoiris único totalmente es como si fueran dos arcoiris en uno un arcoiris sobre otro arcoiris está cayendo granizo en pleno verano miren ustedes aprecien amigos vamos a ver Gracias por ver el video.